Regidores y síndico priistas del Ayuntamiento de Carmen salieron este viernes en rueda de prensa a señalar que el alcalde panista Pablo Gutiérrez Lazarus, al interponer una denuncia penal en contra de sus propios ex colaboradores y amigos, intenta solamente lavarse las manos de la corrupción que impera al interior de su gobierno. Indicó que nadie, ni los carmelitas ni los propios cabildantes panistas saben el estado que guardan las arcas públicas, opacidad con la que hoy se demuestra, intentan ocultar los malos manejos de recursos públicos y una vez más motiva a pedir cuentas claras a la autoridad en turno. Les vamos a exigir que nos demuestren cómo se están gastando el dinero. El presidente municipal debe tomar la responsabilidad de ser presidente municipal, aunque él denuncie, aunque él diga que ex funcionarios, ex servidores públicos, el único responsable en este proceso es el presidente municipal, que quede claro, aunque los 100 millones de pesos están desaparecidos, el único responsable no es ni los ex funcionarios ni los ex trabajadores, es el presidente municipal y tiene nombre y se llama Pablo Gutiérrez Lázaro. Imágenes de Brandon Fuentes, José Fuentes Santos, Telemar Carmen.